El régimen de Daniel Ortega ha purgado a 18 alcaldes y tres vicealcaldes sandinistas a un ritmo de casi uno por mes, desde que fueron juramentados en enero de 2023 tras la farsa electoral municipal de noviembre de 2022, cuando impusieron un control absoluto en las 153 alcaldías del país. Los últimos destituidos son Roger Antonio Acevedo Chavarría, quien estaba al mando de la alcaldía de Nandaime en Granada, y Rigoberto Antonio Obando Flores, alcalde de El Castillo en el departamento de Río San Juan. En el caso de Acevedo Chavarría, comenzaba su segundo periodo consecutivo, pero el tercero al mando de esa municipalidad también fue alcalde en el periodo 2008-2012. Fuentes cercanas a Acevedo Chavarría confirmaron al diario La Prensa que este se encuentra detenido bajo casa por cárcel, tras ser investigado por la Procuraduría General de la República, por irregularidades en la ejecución de un proyecto por más de 10 millones de Córdobas. Acevedo Chavarría estuvo involucrado en la represión a las protestas de 2018. Junto al alcalde también fueron destituidos el secretario municipal Pedro Morales, el financiero de la alcaldía de Nandaime, Elmer Chavarría, y la secretaria política de Granada, Indira Morales, de acuerdo a medios independientes. La destitución de Obando Flores en El Castillo ocurrió después de recibir una visita de la Procuraduría General de la República, quien realizó una auditoría que lo vinculó a supuestos procesos de corrupción, según el activista nicaragüense Amaru Ruiz. Solo en 2024 el régimen ha removido a 13 alcaldes y tres vicealcaldes, cinco de ellos de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, cuatro del departamento de Rivas, dos de Nueva Segovia y uno en el departamento de Managua, Granada, Chontales, Río San Juan y Boaco, respectivamente. Todos habrían fallado en las pruebas de lealtad y obediencia al gobernante freite sandinista y fueron defenestrados en medio de señalamientos de corrupción, nepotismo y pugnas políticas internas. Otros pocos también alegando supuestos problemas de salud. La directora de redes del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, sostiene que la corrupción no es la verdadera razón detrás de las destituciones, sino el cumplimiento de la lealtad al FSLN. Lee la noticia y los detalles sobre quiénes son los 18 alcaldes y vicealcaldes sandinistas destituidos entre enero de 2023 y septiembre de 2024 en Confidencial.digital.